Hay par de gallos ahí debajo, viste. Papi, no tienes miedo. No tienes miedo papá. Son unos gallos rebeldes. Esta es la razón por la que dijimos que aquellos gallos son unos rebeldes. ¿Tú viste los gallos que están en la entrada? Esos son los que están en el parking de impedidos. Esa gente no le importa papi. Qué bueno que los tengo a los dos aquí. Alguien me tiene que explicar cómo esta foto... Llegó al Facebook de la gente. Pusieron una foto de alguien cuando bebé preguntando quién era el locutor, que adivinaran cuál era el locutor. Yo quiero saber por qué esa foto está en casa, en el cuarto de mi abuela. Yo quiero saber cómo esa foto llegó al Facebook de la gente. La era digital es increíble. Es la vez que más comentarios ha tenido yo creo que algo. Va por 170 comentarios. Los televisores modernos tienen que ver las cosas que están en los cuartos. Alguien te hackeó. Quiero saber cómo esa foto llegó allí. ¿Alguien te hackeó? Vamos a comer, que aquí hay comida además. Este es el mejor pollo del planeta. Finalmente. Tenemos un móvil para entrar. ¿Cómo estás cerrando? Apuesto a飯. Ahora? ¿Aquien solamente se está cerrando, qué no tienes que decir? Pero no tengo mucho poder20, qué es este momento. Tienes que necesitan y así. Laasa casié. Laestima. El mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero la realidad es que no la uso hace como más de un mes Yo creo que la última vez que grabamos con la Vespa Es una máquina italiana, ¿sabes? Esta no va a fallar Esta está buena para comprarla también Ya entra como comer repuestito Y ya bota aire por todos lados Ajá, está escapando O sea, usted lee el cloche ahí Usted lee el cloche pero no le des vueltas No, no, no Dale, puétalo Esto no hunde nada Esto está muy blandito No mueve la palanca Una para comprarla y ponerse la cari en el parking allí ¿Viste cómo prende ahora? Es el tiempo que lleva sin prender O sea, no fue que tuve que empujar la motora ni nada de eso Es que ya hoy Han habido dos bajones de Luj Heavy Y los dos elevadores se dañaron Entonces tuve que subir Todos los motetes Porque salí, compré unas cosas Fui al correo Fui a Cacepapi, qué sé yo Y subí al trainer Porque voy a hacer ahora unos entrenamientos en el trainer Y cuando llegué estaban los elevadores dañados La cuenta de la mente de una señora Con una compra allá abajo Va a tener que irse a dar una vuelta Y subir más ahorita Entonces cuando fui al correo me encontré con algo Esto me lo envía MTV Trails Así que vamos a ver que hay aquí Vamos a ver aquí MTV Trails Mira, ellos tienen canal de YouTube Tienen Facebook MTV PR Trails Instagram MTV PR Trails Y canal de YouTube MTV PR Trails Así que búscalos por ahí Y nos enviaron estos artículos Que están bien gufiados Nítidos Gracias MTV PR Trails Búscalos en las redes y síganlo Hay que apoyarlos de aquí Ahora, ya que estamos calientes Con los 16 pisos que subimos Vamos a entrenar ¡Búscalos en las redes de la campana! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! bueno eso que ustedes todo eso que ustedes vieron fue ayer fue ayer viernes hoy es sábado ya y son las seis de la tarde y aquí voy en este tapón no entiendo por qué pienso que me debo tirar por la carretera de caguas el maldito ways que es una basura me dice que me tire por el expreso y aquí estoy en este tapón pero nada a lo que íbamos no seguir grabando ya porque la verdad después me fui a trabajar y no pasó la gran cosa este así que lo vamos a combinar con lo que está pasando hoy y mano esto de ser ciclista y blogger es mano es una de las cosas más tediosas que usted puede combinar porque porque hay que recoger un montón de cosas cuando usted va a pernoctar en otro hogar o sea yo me voy a quedar bien guayama porque mañana vamos a grabar y vamos a dar una primicia en este canal de lo que va a ser la nueva ruta de los caminos brujo totalmente rediseñada y va a ser aquí en este canal así que pendiente al blog de mañana suscríbete que vamos a estar con el organizador con néstor tenemos agua gator y de todo sea algo bien brutal porque obviamente esas son las cosas que hacemos en este canal cosas soberbias entonces tengo que recoger las cosas de la bicicleta allá arriba está la nena que tengo que llegar a lavar las cosas que voy a usar para correr mañana ropa para esta noche y para mañana entonces que recoger las cosas de bloquear me tengo que traer la computadora porque hay que editarlo y ahora también hay que echar el drone en el carro sabe mil cosas de verdad y entonces como quiera sientes que se te quedó algo pero aquí están todos los motetes el drone y todo vamos a ver si puedo usar el drone mañana todavía no lo he volado desde aquel día que ustedes vieron este esquema no estoy haciendo 200 cosas todos los días y ahora estoy entrenando bien duro de hecho búsquenme en estrada para que vean todos los kilómetros que metí en esta semana esto es serio ya lo que quedan son nueve semanas para la carrera de colorado así que hay que apretar y estamos apretando y esto es serio nada voy a guiar a ver si puedo avanzar un poquito y entretenganse con estos en este momento Mira doña Kari Trabajando fuertemente ¿Qué tenemos aquí? ¿Frosting? Que me gusta Mira aquí el bizcocho En lo que Kari termina eso Yo me voy a lavar la bicicleta Porque mañana hay que llegar presentable O sea, uno está Está representando una marca Hablando de representar marca Los on cloud Tenéis más cómodo que tenido Esta bicicleta va a quedar más chivilla Porque ahí no se ve nada De hecho se ve mejor en la cámara Que en la vida real Estamos llegando a buscar la comida Y yo le dije a Kari Vamos a buscarla Porque aquello debe estar lleno Sábado En la noche Va a estar lleno Y Nunca es una buena señal Cuando usted va a algún sitio Y hay una guagua escolar Para aquí al frente Con dos vestidos blancos Yo les recomiendo Que usted abandone el sitio Nosotros pedimos por teléfono ¿Me quedo aquí? ¿Me quedo aquí? ¿Dónde te querés bajar? Pues yo me quedo aquí en 12 Pues siempre que usted vea Una guagua escolar en un sitio Not good ¿Tres horas más tarde? No, no Esto es un descaro Terrible Bueno Ahora vamos a venir Yo creo Si llegamos a comer ahí ¿Qué hora es? Yo creo que se lo tiran Cuando tú pagas Son las 8 y 23 Hubiéramos comido A las 2 de la mañana Yo creo que se lo tiran Cuando Para ahí está todo el mundo Vestido blanco Parece que es porque Debe ser la guagua de los mitas Debe ser la guagua de los mitas Vamos a ver Esto es lo mío Están buenos ¿Qué tenemos? No puede faltar Churrasquito Viene con papa Y pedimos un fongo aparte Yo voy a comer Porque yo no como nada Desde el mediodía Y son las 8 y 35 Tomatito Lo puedes comer tú Ya lo echaron Medio tomate Dejalo ahí Este cocinero Lo van a botar Lo van a botar sí Aquí ya tengo Medio más Ahí cocinan bien buenos La verdad es que Los recomendamos Para mí es el mejor sitio Para allá Pero se tarda Está brutal Tú sabes Siempre es lo mismo Nunca hay nada Para mí De bizcochos De Nada Mira lo que me dejaron aquí Mira esto Le voy a meter A las orillas estas Con un poquito De frosting No hay ningún detalle Para este muchacho Es que va a meter La azúcar Está comiendo Cuatro manteca Dos corridos Cuatro No son cuatro Son dos Dos por la mañana Dos por la noche Y dos que deben esconder Lo más seguro Debajo el zapato Como así Para que yo no los vea No 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 Me I No 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 ¡Suscríbete!